...muestra más fuerte que en las últimas elecciones. Sí, sí, el escenario de hoy es novedoso e impredecible, tal vez si lo mirábamos hace un año, ¿sí? O menos. O menos. Probablemente menos. Empezamos a sospechar que podía pasar, pero con una probabilidad de baja. Creo que antes de la interna, cuando decíamos, bueno, si Talvi le llega a ganar a Sanguinetti, ¿dónde lo puede dejar parado? Y después de la interna, todavía sin datos, decíamos, bueno, capaz que es una carrera que puede correr. A ver, creo que ni vos, ni yo, ni Talvi se imaginaba que en la primera encuesta después de la interna iba a estar tan cerca. No, eso es cierto. Ha sido una sorpresa. Ha sido... Hay varias sorpresas en la encuesta, ¿no? Creo que el Partido Colorado, ya desde febrero, porque en febrero tiene un salto respecto a lo que era el año anterior, ¿no? La aparición de los nuevos liderazgos dentro del partido le dieron un impulso que lo pusieron en carrera. Es verdad, estaba lejos, pero pasó de casi 8 o 7 a tener 16 de intención de voto en febrero, ¿no? Y si uno miraba la campaña, si bien la diferencia fue amplia, no fue tan fuerte la campaña colorada como la blanca, que sí puso al partido más. Uno después de la interna veía un partido nacional fortalecido, donde si bien había sido una campaña dura, se había salido con la fórmula, resuelve las cosas rápido, pasó adversidades y a pesar de eso le fue bien, y sin embargo el que capitalizó mejor el resultado de esa interna parece haber sido Talvi. Y al final, respecto al partido nacional, ¿no? Uno tiene que concluir que ese proceso de interna que pareció surcirse en esa noche, pero que tuvo enfrentamientos muy fuertes, sobre todo entre Sartori y no la calle Pou, sino el resto de los candidatos, ¿le hizo daño al partido en su intención de voto? A ver, es difícil mirar una única causa y encontrar un motivo único de esta baja. Lo cierto es que yo creo que acá es un tema de liderazgo, o sea, el liderazgo de Talvi, la figura de Talvi, el discurso de Talvi ha caído muy bien en la población, ha logrado captar votos de distintos lugares. ¿Es más por mérito de Talvi que por errores, en este caso, de la calle Pou, del partido nacional? Bueno, las dos cosas, pero creo que el mérito de Talvi es muy fuerte, ¿no? O sea, uno no ve grandes errores en la estrategia de la calle Pou hasta ahora, sin embargo, ve un candidato que logra convencer con su discurso. Tiene una particularidad, es que a medida que se fue haciendo conocer, porque en febrero todavía tenía un nivel muy alto de desconocimiento, ganó mucha popularidad. Él siempre dijo que su gran desventaja era que la gente no lo conocía. Claro, los políticos cuando se hacen conocer, en general, capitalizan favorablemente, pero también se ganan muchos adversos. Y, sin embargo, Talvi lo ha hecho distinto, ha logrado crecer con más capitalización que adversidad. Eso puede haber tenido que ver con cómo lo tomaron sus adversarios políticos, porque recién ahora parece haber, sobre todo de parte del Frente Amplio, una intención de marcar diferencias con Talvi en ese discurso que él intenta mostrar de liberal progresista y decir, no, este es liberal y no progresista, ¿no? Como todo en la vida, si uno quiere progresar, mejor hacerlo calladito para que no te peguen hasta llegar a determinado lugar, y eso está claro. No era visualizado como un oponente fuerte, ni por el Frente ni por el Partido Nacional, ¿no? Ahora yo creo que la campaña puede tener un cambio. Exactamente. Ya no es tan claro que el Partido Nacional vaya al balotaje, sino que puede llegar al Partido Colorado. Y ahora lo van a empezar a pegar por los dos lados. Capaz que el Partido Nacional estaba más ocupado con Sartori. Sí, sí, tenía otros problemas que resolver. Y además ese es el dilema que tiene nuestro ciclo electoral, que hasta junio es un partido y después de junio es otro. Y el problema es que hay que jugar junio, que es muy distinto sabiendo que después viene otro diferente. Y eso es complicado. Vamos a ver un poco la evolución de estos últimos meses que refleja esto que venimos conversando. La película, exactamente. Eso es importante para entender. Uno si mira estas tendencias, ve que el Frente Amplio empieza con un liderazgo de 36% en la intención de voto, y que si bien tiene baja, se mantiene dentro de la misma franja. O sea, uno mira esa línea y tiene altibajos, pero está ahí entre 36, 33. Lo que ve por el otro lado es que el Partido Nacional venía muy bien. Venía de verdad, Mariana, perdón, que el Frente, ya estamos en agosto, fueron seis meses de interna con los cuatro candidatos, etc. Y si bien no podés decir que está bajando porque está dentro del margen de error, tampoco ha empezado a recuperar intención de voto, que era lo que algunos esperaban, que a ver si los desencantados empezaban a volver. Sí, sí, ha mostrado estabilidad. No ha perdido y no ha ganado. No ha perdido y no ha ganado. Exactamente. Sin embargo, lo que uno ve ahí es que el Partido Nacional lo que había tenido era un fortalecimiento hasta la interna. Y después hay un cambio. En junio llega a estar un punto por encima del Frente Amplio. Está dentro del margen de error, podemos hablar de empate. Son votos, ¿a dónde se están yendo? O sea, del trasiego hacia Cabildo Abierto, hacia el Partido Colorado. Esos votos del Partido Nacional digo que está perdiendo. Sí, uno diría que son a esos dos lugares. A esos dos lugares. A esos dos lugares. Porque lo que queda de saldo es que si el frente está estable, uno cae y otro crece, tiene que ver con eso. Yo creo que el Partido Nacional ha perdido por distintos lugares intenciones de voto. Mañana vemos la foto del año pasado, de la semana pasada. Bien. No solo del año, sino lo que pasaba hace cinco años. Hace cinco años, eso, claro. Sí, eso es interesante. Lo que volvemos a ver es, ya lo venimos viendo en varios meses, una diferencia importante del Frente Amplio hoy respecto a hace cinco años. Hace cinco años el Frente tenía 41% de intención de voto. Sabemos que llegó hasta casi 48. Hoy tiene 33. Hace cinco años el Partido Nacional tenía 32 y era el líder de la oposición indiscutible. Hoy tiene 25. Siete puntos menos que hace cinco años. Y el Partido Nacional, perdón, el Partido Colorado, que tenía 15, crece. Parecerían los mismos siete puntos. Bueno, si suman lo mismo, blancos y colorados suman 47, que era lo mismo que sumaban hace cinco años. Exactamente, exactamente. Pero con una diferencia en la magnitud de liderazgo. En la proporción de cada uno. Exactamente. Y hay otra diferencia que hay 5% más de indecisos o votos en blanco, ¿no? Exactamente. Parte de eso es que pierde el Frente Amplio y que todavía la oposición no ha logrado captar. Y tenemos un partido que aparece en cuatro meses y se convierte en el cuarto partido del Uruguay, que es Jabil Dovier. Y que tiene con esa intención de voto un senador y potencialmente dos. Exactamente. Exactamente. Eso también es una novedad y también le saca votos al Partido Nacional. Ese es el desafío que tiene el Partido Nacional, reconquistar esos votos y captar más para poder efectivamente llegar a donde pensábamos hace ocho meses que iba a estar, disputando el balotaje. En este escenario habría que sacar una calculadora y no tiene sentido con una encuesta hacerlo para ver cómo quedaría compuesto el Parlamento. Sí, todavía es muy pronto. Sería muy difícil saber si blancos y colorados necesitarían o no de Jabil, pero están ahí en el borde. Digo, es una elección que también se hace muy atractiva desde el punto de vista que los votos a los partidos menores pueden ser determinantes porque el peso específico que tenga un diputado, dos diputados, ni hablar un senador en el próximo gobierno... Son muy importantes para la gobernabilidad, exactamente. ¿Y el posible balotaje cambia si es la calle Pou o si es Talvi? Bueno, hoy por hoy el perfil de Talvi está mejor posicionado. Ha logrado acercarse más al centro, que es donde se disputan, como vos veías bien, comentaba los datos, Juanchi, el domingo, donde están ideológicamente la mayoría de los indecisos, pero también la mayoría de los uruguayos. Entonces, hoy por hoy Talvi parece estar mejor armado para pelear ahí. Pero la campaña recién empieza. Está bien. Podemos ver los indecisos, porque una de las cosas que cambiaron son, bueno, entre blancos y colorados la distribución es otra, si bien el porcentaje es el mismo, el 47%, pero en el Frente Amplio la intención de voto es mucho menor, ¿no? Es la 41 que tenía en el mismo periodo del 2014 contra 33. Los indecisos, que son un 12%, ahí estamos viendo, si quiere, el perfil ideológico, político, la gráfica de arriba donde dice todos, ahí es, todos. Toda la población. Toda la población que se ubica. Por ejemplo, hay que fijarse en lo amarillo, que es lo más importante, es el centro. 37% de la población se ubica ideológicamente en el centro. Cuando vamos a los indecisos, que es la gráfica de abajo, vemos que el 52% de los indecisos está en el centro. Y es de ahí de donde tienen que ir a buscar los votos, tanto el Frente Amplio como los partidos de la oposición que quieran aspirar no solo a tener una buena elección en octubre, sino a ganar también en el balotaje. Esto tradicionalmente ha sido así, pero esta vez lo vemos más fuerte. Más fuerte. Porque el Frente Amplio ha perdido votos por la izquierda, pero sobre todo por el centro. Entonces ahí hay muchos ex votantes del Frente Amplio que todavía no han sido captados por la oposición. Por eso yo decía, hoy Talvi tiene una mejor predisposición a captar el centro que la calle Pou. La campaña recién empieza, pero ahí se va a dar... Y por eso el motivo es que, como decía Búsqueda la semana pasada, citando a Fuentes Frente Amplistas, ¿están más preocupados por el avance de Talvi porque creen que es más fácil la campaña electoral confrontar a la calle Pou que a Talvi? Yo creo que están preocupados porque es más fácil el trasvaso de votos hacia Talvi que hacia la calle Pou. Más allá de las confrontaciones personales. Hay un dato más ahí que no está en esta gráfica, que es entre los indecisos hay un 10% de Frente Amplistas y hay un 4% de blancos y creo que, si no me equivoco, era un 1% de colorados. O sea que la gran mayoría de los indecisos son ex votantes del Frente Amplio. Exacto. Sí, sí. Bueno, de los que son de algo, ¿no? Sí, de los que son de algo. De los que manifiestan... Sí, hay un grupo pequeño que no se identifica. No, porque ahí estaba en la gráfica, me quedaba mirando el dato del costado, que es el no se define, que también es grueso. Tenés 50% de gente que se considera de centro, pero 20 y pico por ciento, 22% creo que era, de gente que no se define como ni de centro ni de izquierda ni de derecha, de que, en el fin, iba casi que de centro también, ¿no? Sí o no, no se encasilla, claro, que no se ubica en esa escala. En realidad el conjunto de la población es mucho más pequeño. Pero es un grupo más lejano a la política. Claro, ¿por qué? Porque también es el grupo más lejano a la política. Es la gente que no votaría si no fuera obligatorio, por ejemplo. Exactamente, que no le interesa, que se sienta, entonces ni siquiera se ubica en la escala. Bueno, en el conjunto de los indecisos es más grande. Claro, pero en octubre y en noviembre esos votos cuentan cada uno como los demás. Votan, exacto. La cosa que hablaste el domingo, que llamó la atención también, son las edades, ¿no? Sí, es verdad. La mayor cantidad de indecisos está entre los 39 y los 45 años. La gente da intermedia. Da intermedia. Que eso es raro también, porque tradicionalmente los jóvenes estaban más los indecisos. Sin embargo, ahora parecería que los candidatos han sido efectivos en captar a los jóvenes. Será el cambio de generación. El 93% de los jóvenes ya sabe lo que va a votar, básicamente. Sí, sí, sí. Tiene que ver con los perfiles que son más jóvenes que antes, tienen que ver con los discursos que en general también son más cercanos a los jóvenes, y con las propias figuras que más allá de la edad tienen. Me acuerdo que en la elección pasada se hablaba de que entre el grupo etario de los que iban a votar por primera vez, se había, no sé si equilibrado o inclusive la oposición había superado al Frente Amplio. Sí, en conjunto sí. En conjunto. En este caso sigue siendo así la tendencia. Sí, también, si bien hay menos indecisos, es un voto más fluctuante. Los jóvenes son los que más cambian. Si hoy puede decir, está, voto a fulano, pero frente a hechos puntuales es el voto más cambiante. Ya te pasan de Android a iPhone en un minuto. Bueno, como yo decía algo de eso, también han cambiado mucho las formas de comunicación, de propaganda. De propaganda política. Entonces también esas fidelidades ya no son las mismas de antes. No, antes era una camiseta y un proyecto para toda la vida. Y donde la inmediatez te mueve, porque antes para enterarte de algo demorabas un poquito más. Hoy es instantáneo y así como me enteré, cambio de opinión. Ahora, si tomamos al conjunto de los partidos de la oposición, que podrían estar en una alianza para gobernar la próxima legislatura, sumados el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo y el Partido Independiente, te da 51% de las preferencias. Sí. O sea, parece difícil que el Frente Amplio de alguna manera pueda contestar esta suma de un 51% más allá de que capte una enorme cantidad de indecisos. Aunque sea algo muy improbable, el 12% de los indecisos, el Frente Amplio capta 10, que sería un campañón porque yo creo que nunca pasa esas proporciones tan fuertes. Aún así el Frente Amplio andaría en torno al 43% y los partidos de oposición más afín a realizar una coalición electoral, estoy dejando afuera a la Unidad Popular, estoy dejando afuera al Peri, si se quiere, ya de por sí tendría en torno del 51 o 52%. 53% si decimos que algunos de esos indecisos van para ellos. Sí, hay que ver la capacidad de retener votos también. Bueno, eso. Porque la campaña, si uno mira otras campañas, las intenciones de voto a veces empiezan muy bien y después el propio candidato no tiene cuenta. No lo logra retener. Entonces, acá juegan todos. O sea, no solo los que quieren captar, sino los que indefectiblemente pueden perder. ¿Se entiende? Se entiende. Entonces es un partido complicado de predecir. Hoy se ve una oposición mucho más fuerte que el oficialismo. Mariana, pero no está nada definido. El partido sigue siendo muy parejo. Pero sigue siendo parejo con una tendencia favorable hacia las oposiciones, claro, por lo que tú decís. Igual siempre las elecciones que de alguna manera pueden marcar un punto de inflexión, como sería esta para la política uruguaya después de 15 años. Fíjate, la fe de Naciones 2000 solo viva el Frente Amplio ganar elecciones, por ejemplo. Eso es un tema. Cuando uno habla con los jóvenes a nivel cualitativo e intenta ver, es eso. No conocen otra historia. Claro, entonces también son momentos en los que hay que tener cautela para dar pronósticos, porque son momentos de cambios significativos, si es que ocurren. Y a veces la ciudadanía con eso... Y cambios muy rápidos. Porque no es que la gente vaya, pero pequeños cambios de grupos... Por ejemplo, ¿Argentina se puede meter en la campaña y puede incidir? ¿Lo sucedió en Argentina? Lo que sucedió en Argentina es... No sé, no sabemos qué puede pasar. No, pero se puede meter en nuestra campaña. O sea, es día a día. Digo, hemos escuchado dirigentes... Eso le regresaste con las encuestadoras. No, pero por qué no lo hemos escuchado, algún dirigente del Frente Amplio que en las redes dice, ven, los colorados y los blancos son Macri. Y otros que dicen, no, en realidad Macri no hizo lo que debía hacer si llevara un discurso mayoritario. Sí, claro. Ahí está el relato que cada uno quiere hacer. Es muy injusto trasvasar todas las posiciones, porque Argentina es distinta a Uruguay. Pero más allá, Mariana, de lo que pueda ser el relato que cada uno intente hacer desde acá, desde lo de Argentina, hay un efecto económico de lo que pasa en Argentina. Ese es el problema. Que el gobierno necesita estabilidad económica para retener votos y lo que pase en Argentina nos va a afectar. Eso es más el dilema que desde lo político. Es desde lo económico. ¿Qué va a pasar? Bien, y ya se empieza a notar. Mariana Pomies, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Un placer. Y hablando justamente sobre la situación...